Todos sabíamos que algún día iba a llegar este día. Tenemos nuestro más sentido pésame al actor Rodrigo Murray. Fue sin hacer mucho escándalo como fue su vida. Vamos a llamarlo y estará en casa mi madre. Nuevamente el mundo del espectáculo se llena de luto. Tras darse a conocer la noticia de que el hermano del actor Rodrigo Murray, Guillermo, fue encontrado sin vida en una casa en la Ciudad de México a sus 65 años. La información fue dada a conocer por el periodista de Nota Roja, Carlos Jiménez. Luego de buscarlo por días, la Fiscalía de la Ciudad de México halló a Guillermo Murray en esta casa. Fue lo que comenzó a escribir el reportero a través de su cuenta de Twitter. Asimismo, los reportes extraoficiales indicaron que aparentemente Guillermo Murray Jr. habría padecido un accidente y que no fue localizado sino hasta varios días posteriores a su deceso. Lo encontraron tirado con un P en la nuca. Suponen que resbaló y se golpeó. Y ahí estuvo sin vida más de una semana, colocó Carlos Jiménez. Y hasta el momento la familia de Guillermo Murray Jr. no ha corroborado dicha información. No obstante, TV Azteca sí estuvo compartiendo que el hombre supuestamente fue hallado durante la mañana de este 18 de noviembre. Esta mañana fue encontrado sin vida en la Ciudad de México Guillermo Murray Jr. Hasta el momento, no hay más información sobre el deceso, se lee en el tuit de la televisora. Por su parte, en el programa Cuéntamelo Ya, la conductora Carmen Muñoz confirmó la noticia y envió sus condolencias a la familia. Hace unos momentos se dio a conocer el lamentable deceso del hermano del actor Rodrigo Murray. Y al instante se sabe que perdió la vida en su casa y fue encontrado por la fiscalía luego de buscarlo por varios días. ¿Pero quién era Guillermo Murray Jr.? El hermano de Rodrigo Murray, aunque no se desempeñó a lo largo de su vida dentro de la industria del entretenimiento mexicano, sí se convirtió en un aclamado escritor y académico. Dentro de su formación académica se tiene conocimiento que incluso estudió en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Belgrado, psicología clínica y una maestría de psicodrama psicoanalítico. Asimismo, también se sabe que contaba con algunos libros como El poder curativo del nopal, de los chiles, de los jugos, de los cereales, de la papaya, de las semillas, y que de igual manera también colaboró en medios nacionales y coordinó secciones culturales infantiles. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.